Acá estamos con la expedición Tangaroa de Carlos Carabedo Barca. Un poco de descripción de la balsa. Acá pueden ver su posa de refresco, los huecos cuadrados, los cilindros de agua. Tenía dos mástiles en B, como vemos el posterior. Las guaras posteriores y una guarada media. Acá estamos viendo la guarada, la que tiene un punto negro. Es una guarada, es una quilla que sube y baja. Va una estribor y una a babor. Estribor y babor. Dan la prueba. Carlos Carabedo Barca, una partida como hoy. Un 26 de julio 1965, hace 55 años. Ahora en la laguna de Rinconá del Lago. Nos despedimos.